Hola gente, muy buenos a todos, acá Gianluca en un nuevo video En este caso el unboxing de este teléfono, volvemos un poco de unos unboxings de celulares Y un revisado rápido para que ustedes vean un poco Al menos este equipo que es un Samsung A02S Si, Samsung está sacando algunas gamas que por ahí no presentan mucho, no le dan mucha importancia En el sentido de que no lo promocionan tanto Porque a veces salen teléfonos y decimos, ¿cuándo salió este teléfono? Pero bueno, yo en la búsqueda de un teléfono que no sea caro y que sea bueno dentro de todo Encontré este, a precio hoy Argentina 1 de Abril de 2021 Este está valiendo 25 mil pesos más o menos Le digo el precio más o menos a lo que está valiendo el teléfono este, el A02S Y yo creo que por el precio que tiene, no me parece mal el teléfono O sea, tiene una cosa bastante linda que ahora la vamos a ver Que por el precio para mí está bastante justificable yo creo Porque por ahí he visto algunos de 22, 23 mil pesos o de 20 Que por un poco más, cuando tenemos algo, el doble es mejor, básicamente Así que por eso me parece una buena opción este teléfono Vamos a ir abriéndolo mientras le voy contando las características En este caso, bueno, es un A02S Vamos a ir cortando por aquí arriba, como en Samsung Sí, fue comprada en la tienda de Samsung oficial Yo la pedí por la tienda oficial de Mercado Libre Porque sí, llegó, lo pedí un día lunes y me llegó al martes Así que, para hacer una idea de lo rápido que llegó por Mercado Libre Está envío full, llegó bastante rápido Con el saco por esta parte, lo dejamos Como ven tiene triple cámara, pantalla bastante Con borde reducido por ser el celular que es Así que vamos a ir viendo, como ven Esta es la versión, si hacemos un poco ahí de foco Esta es la versión de 64 GB de memoria interna y 4 GB de RAM Es un octa-core Así que bueno, como ven, por el precio ya tenemos 64 GB de interna y 4 de RAM Que por ahí hay celulares que valen más y tienen esas características Justamente lo hablaba yo con mi amigo hoy Mi amigo tiene un Note 8, como yo tenía en su tiempo Que también tiene 64 de interna O sea que hay celulares de alta gama Que también tiene ese almacenamiento Bueno, vamos a ver acá si incluye alguna funda o algo Bueno, vamos a ver por esta parte Bueno, funda no incluye No incluye funda, como ven son todos papeles A veces Samsung es de incluir en su paquete una funda Al menos acá no viene, veremos si ahí lo incluye Pero no me he fijado sin algún unboxing o algo No he mirado nada de unboxing Así que vamos a ver cómo viene en este caso Tenemos el teléfono por aquí Acá estamos viendo Como ven triple cámara, tiene un diseño lindo de Samsung Ahora vamos a ver Es una pantalla casi toda pantalla Y tiene la cámara en forma de gota Como ven no es, ahora vamos a ver encendido No es Infinity-O que tiene el circulito Como tiene por ejemplo el Note 20 que tengo yo Vamos a dejarlo a un lado A ver qué incluye Tenemos cargador Este teléfono soporta esta carga rápida De 15W Y tiene 5000 mAh de valería O sea, 5000 mAh Yo creo que para un teléfono de esto Y una persona que lo use con un uso normal Va a estar más que bien Y más sabiendo que no es un gama alta Que consume tanta energía Con 5000 van a estar más que bien Tenemos el cargador Si vemos un poco las características del cargador Vemos que tenemos Salida de 5 voltios 1,55 Amperes Así que va a tener una linda carga O sea, vamos a ver si La Z viene a cargar rápida Y cómo es el tema Así que bueno, vamos a agarrar acá Tenemos cable USB Este ya incluye USB tipo C USB común a USB tipo C Ahí tenemos la herramienta Para sacar la bandeja Tenemos para expandir la SIM Hasta 1 TB Que nadie casi compra de 1 TB Pero bueno Pueden poner una memoria externa Tenemos los auriculares normales de Samsung No son ni de gomita ni nada Son los estándar de plástico Para que tengan en cuenta Como ven, no es una gama alta Básicamente es una gama baja Pero por ser gama baja Está bastante bien equipado Bueno, no hay más nada Así que esto lo vamos a dejar de un lado Vamos a sacar acá el plastiquito Saca por esta parte No, no lo saca Ahí está Saca por acá Si no me equivoco No, sí está bien Saca de acá Ahí Está el pegamento Ahí está Vamos a sacar el teléfono Ahí estamos La parte trasera es de plástico Pero bueno Tiene un lindo diseño Tres cámaras y su flash Esto lo vamos a sacar todo ahora Y lo vamos a encender Como no viene con ningún tipo De protección en pantalla Que yo no te No, no viene con Sin protección Así que Habrá que comprarle una funda Y Bueno, un vidrio templado Como ven es pantalla plan Así que un vidrio templado Iría bien para cubrirlo Así que no estaría de más Bueno, vamos a dejar todo esto De un lado Para poder mostrarle un poco Mejor el teléfono Y ya encenderlo Como ven ya saqué Las pegatinas de la parte trasera Y tiene muy lindo diseño Como ven Obviamente es plástico Tiene como unas Como unas liñitas Pero como ven Es un lindo teléfono La parte delante Obviamente es de vidrio Esto es todo vidrio Así que si se cae Se rompe Obviamente Todo manoseado Ahí lo voy a limpiar Así que bueno Vamos a encenderlo Mientras A ver si tiene batería Sí Ahí está A02S Vamos a ver Por los laterales Que nos encontramos Tenemos por la parte izquierda Tenemos la bandeja SIM Como está viendo ahí Para poder sacarla SIM Y bueno Debe tener en la misma bandeja La tarjeta de memoria Para extenderla Después no tenemos Más nada Por la parte de abajo Tenemos ahí El parlante Tenemos el jack De auriculares Micrófono Y tenemos para conectar El USB tipo C Por la parte derecha Vamos a ir para atrás Tenemos botón de bloqueo Y de subir y bajar volumen Después nada más Por la parte de arriba Creo que no vamos a encontrar Con nada Básicamente Solamente con el micrófono De cancelación de sonido Y bueno Por la parte trasera Tenemos Samsung Ahí abajo El diseño De todas las líneas Y bueno Su triple cámara Ahí estamos viendo Que ojo Que un teléfono de gama baja Tenga triple cámara La verdad está bastante bien Porque tenemos tres cámaras Tenemos la cámara superior De profundidad Para hacer el fondo borroso O el enfoque dinámico Como les quieran decir Que es de 2 megapíxel Apertura f2.4 Que no necesitamos mucho más Que eso para hacer el fondo borroso Tenemos la principal De 13 megapíxel Que está bien Básicamente La cámara principal Y tenemos la cámara macro De 2 megapíxel En la parte de abajo De f2.4 Vamos a ver Si nos da alguna sensación La principal De lo que es Una gran angular Pero bueno Una gran angular Es como que pasa Al siguiente segmento Por ejemplo A una 30 A 31 Pero bueno En este caso Tenemos triple cámara Vamos a ver Como se maneja El tema de cámaras La vamos a salir a probar Y listo Vamos a ver El celular acá ya encendió Como ven Ven la pantalla Ven la forma de gota De lo que es la cámara Que no molesta Y tenemos unos biseles Bastante finitos La parte de abajo Ya se hace un poco más gruesa Yo por tema de construcción Ahí va a ocupar más espacio El tema de pantalla Así que bueno Yo voy a configurar el teléfono Para ir allá Al inicio Y puedo mostrarle a ustedes Un poco mejor todo Bueno gente Acá ya estoy con el teléfono Ya iniciado Lo que hice también fue Actualizar el software Que tenía una actualización Vamos a ver Acerca del teléfono Información del software Como ven Tenemos Android 10 Y tenemos versión 2.5 One UI Core Así que Tenemos Android 10 Ya en este teléfono Así que bueno Básicamente funciona Como cualquier Samsung Que tenemos el menú Las aplicaciones Por aquí Deslizando Como ven Tenemos tan pocas aplicaciones Porque no instalamos nada Básicamente No tenemos cuenta de Google No tenemos nada colocado Porque es para mostrar El teléfono Ya incluye Netflix Es más Me puede haber incluido Más aplicaciones Pero dije No, no la instales Porque va a ser al pedo Porque no la voy a usar Va a ser solamente Para mostrar el dispositivo Obviamente Ahora vamos a ir a mi patio A sacar unas fotos Con la cámara Para ver como sale Vamos a mostrarle de paso Lo que es el tema de interfaz Cómo graba Calidad Y demás ¿Cómo ves? Bueno, ahí nos dice Los modos de cámara Tenemos acá Solamente Dos tipos de cámara Para usar Tenemos la cámara común Que es la principal Que estamos diciendo ahora Y tenemos la telefoto Que hace el zoom Básicamente Óptico ¿Qué pasa? Tenemos una tercera cámara Que es macro Que no podemos acceder Desde aquí Si vamos a más Como ven Estamos viendo Nos muestra que Puedo arrastrar los modos Que se yo Acá arriba Tenemos la macro Si vemos ahí Podemos abrir La tercera cámara Que es la macro La abrimos desde el modo Básicamente No es que podemos acceder Desde ahí Pero bueno Lo que nos ayuda La macro Es tener Algún objeto cerca Y poder sacarle foto Como ven Ahí está mi dedo cerca Y le podemos Sacar foto Así que está bueno Para que yo Saca una foto A un insecto A una imagen A una planta Y demás Eso lo vamos a ver ahora O tenemos Enfoque dinámico Ya que tenemos El desenfoque Con el segundo lente Que es el telefoto Video Obviamente Es más También lo que no les dije Que tenemos Los ajustes pro Panorámica Panorámica Hace una foto panorámica Y ajustes pro Podemos hacer Lo que querramos Podemos cambiar acá Como ven Balance de blanco El ISO Y demás Podemos cambiar Todo desde aquí Como ven En la parte de arriba Tenemos para cambiar Ahí estamos viendo Este es El enfoque Si no me equivoco Tenemos acá Bueno Ahí nos sacó Justamente Vamos a ir a pro Acá tenemos La relación de aspecto Que podemos usar Como ven Ahí está Censando Eso es un sensor Que al ojo humano No se ve Porque es infrarrojo Ahí está censando Ya sea luz O lo que sea No sé de que es el sensor Pero es para que sepan Que está ahí Temporizador Flash Y las opciones Vamos a volver atrás Vamos a hacer opciones De imágenes Vamos a ir acá A la ruedita Tenemos los mismos Que dije recién Si tocamos aquí arriba Tenemos para poner filtros Rostro Me imagino que No sé para qué será Ah para dar más suavidad A la cara Para sacar los granos Por así decirlo No lo usen Queda feo Ya saben como funciona Está el meme De que usan mucho Abusan de esos efectos Así que vamos A desactivarlos ahí Listo Ese parpado que ven Es por el led Que está ahí arriba Que estoy iluminando Vamos a ir con los ajustes Para ver el tamaño De video Y de foto Video Como ven Va a grabar un máximo De Full HD A 1080 1080 Full HD A 30 fotogramas No especifica 60 Eso quiere decir Que son 30 fotogramas La frontal También A Full HD Resolución 16.9 Resolución de aspecto De 16.9 Así que ahí están viendo Todo Full HD Pero justamente Va a ser a 30 Como ven HDR automático Esas son opciones De imagen Líneas de guía Para poder poner en pantalla A ver Métodos de disparo PPP Sonido obturador Y no mucho más Como ven que no tiene Muchos más detalles En imagen acá Podemos cambiar también La relación de aspecto Pero tampoco indica Entonces bueno No le demos más Mucha vuelta a la cámara La vamos a ver ahora Cuando salimos a mi patio A ver como funciona Luego lo demás Está bastante bien Vamos a ir A temas de batería A temas de Memoria A ver cuánto tiene Vamos a ir acá Quiero de dispositivos Vamos a ver ahí Que bueno Vamos a optimizar A ver que nos dice Batería Como ven bueno Ahí indica Que queda 52% disponible Acá lo que voy a hacer Ahora es activarlo Para que quede ahí arriba 52% Para cargar Podemos activar O sea activar La carga rápida Modo de batería Optimizado Lo que voy a poner acá Es ahorro energía adaptable Para que por ahí Cuando vaya aprendiendo Nuestro método de uso Que en algún momento Lo pongan ahorro energía En algún momento no Y así Bueno Vamos ahora atrás Almacenamiento Como ven tenemos 64GB en total Y 14 ya están ocupados 14.7 Que es de sistemas operativos Aplicaciones y demás Con casi ni aplicaciones tengo Pero con 64 va bien Avanzado Si tocamos acá Podemos ingresar A los datos De bueno De las aplicaciones Ver qué nos ocupa Qué cosa Entrar y ver Los juegos que tenemos Y demás Vamos atrás Bueno Memoria RAM Tenemos 1.4GB Usado De 4 Como ven Liberamos un poco memoria Podemos Cerrar un par de aplicaciones Y listo Ahí estamos Bueno Agarrado de datos Podemos activarlo No tenemos tarjeta SIM Por eso tampoco Está activo Así que nada Es un teléfono Bastante completo Por lo que está en su gama He visto otras marcas Que no están en su precio Así que pueden estar Todos peleando La misma gama Así que bueno Vayamos a mi patio Para ver Cómo saca foto Este teléfono Y ya volvemos Bueno Ya estamos aquí con el teléfono Como ven Está con el brillo máximo Estamos afuera Donde hay sol Tengo arriba Una lona Que por ahí me cubre un poco el sol Pero bueno Estamos con resplandor de afuera De mi patio Y se ve bien Al brillo al máximo Bueno Ahí estamos con la cámara principal Lo que vamos a hacer Vamos a tomar Esas fotografías Están viendo ahí Ahí sacamos la foto La están viendo en pantalla Cómo se va viendo Vamos a poner el telefoto A ver cómo hace con el zoom Si se llega a ver bien Ahí sacamos la imagen Así la pueden también Ver en pantalla Vamos a ir a macro Para macro Vamos a movernos Ya que Tengo unas plantas Que son de mi mamá Justamente Y vamos a sacarle foto A esta flor Ahí vamos con el macro Ahí Ahí está Como ven saqué dos fotos Ahí en macro Y salió bastante bien Dentro de todo Bueno Ahí Mi ubicación Que esto es el otro Dentro de todo salió bien No sé si se enfocó muy bien Pero bueno Ahí estarán viendo la imagen Dentro de todo Por ser macro Salió bien Ahí no está enfocando Ahí están viendo también Los temas de colores Y demás Estas son las que sacamos antes A ver si me deja ver Estas son las antes La telefoto Y esta es la común Dentro también se ve bien Como van tiene buena resolución Ahí estamos viendo Con 13 megapíx Se sale bien Así que no podemos quejarnos Se ve bien el pasto Ahí bueno Allá se empieza a pixelar un poco Pero está bien Está bien Está decente para lo que es el teléfono Así que en tema de imágenes Va a quedar bien Así que bueno Han visto en pantalla Más o menos Cómo saca este teléfono Vamos a grabar ahora un poco Vamos a tirar la cámara hacia atrás A grabar un poco Para que vean la calidad De este teléfono Vamos a ponerlo así En horizontal Y ahí vamos a empezar a grabar Como ven Esta es la calidad La van a ver también En pantalla en este momento En pantalla van a estar viendo Lo que estoy grabando Ahí estamos moviendo hacia abajo Como ven hacia arriba Ahí estamos viendo La verdad que No se ve mal Ahí vamos a mover un poco Para ver cómo se llega a ver Anotar Recuerden que está en Full HD A 30 fotogramas Que para esta gama de celular Por cómo se ve Creo que va a quedar bastante bien Así que bueno Ya habrán visto el video Recién mientras lo iba grabando Se los puse en pantalla Pero bueno También se reproduce bien Para que puedan ver Para que puedan ver Así que bueno Volvamos a mi habitación Para terminar de grabar este video Bueno gente Entonces recién vimos En mi patio La foto Y cómo graba Este teléfono También bueno Quiero contar Que también Tenemos por ejemplo Si quieren usar el modo oscuro Lo pueden utilizar Ahí lo vamos a cambiar También Quiero contarles Que no tiene sensor De huellas Dactilar Ni atrás Ni en pantalla Ni nada Lo que sí tiene Que vamos a activarlo Ahora Vamos a ir A datos biométricos Y privacidad Como ven Reconocimiento facial Si Tenemos reconocimiento facial Vamos a poner Un patrón cualquiera Así En L Vamos a poner L Ahí estamos Confirmar Listo Vamos a poner un patrón Ahí Normal Y ahora voy a Registrar mi cara Ahí está Como ven la cámara Voy a registrar mi cara Y mostrarle a ustedes La velocidad De desbloqueo De este teléfono Bueno gente Una vez registrada Mi cara Para poder desbloquearlo Lo que está bueno acá Es que dice Aumenta grillo de pantalla Cuando estamos con el brillo Bajo Y estamos en una zona oscura Nos sube el brillo De la pantalla Para poder captar bien La cara Y desbloquearlo Cuando hay un lugar Con poca luz Bueno Desbloqueo facial Y yo lo que puse Es que Cuando se desbloquee Ya ingrese A la pantalla principal No me quede en la pantalla De bloqueo Por si quiero ver algo No Que entre derecho Así que Vamos a ponerlo ahí Vamos a ver si me detecta La cara Ahí Ahí está Como ven Y tengo una contraluz acá Que tengo de La luz LED Vamos a sacarlo Vamos a sacarle Subo un poco Como ven Se ve medio oscuro Bloqueamos De vuelta Y mi cámara Mi cámara Debo tener 40 50 centímetros Bastante Lejos Vamos a acercarlo un poco Ahí está Como ven Toma su tiempito Ustedes tengan en cuenta Que su cámara frontal No es de la mejor calidad Así que Más o menos La están viendo Bueno Ojo Tampoco están tan mal Como ven Hasta pueden Le hace como un crop También Tampoco están tan mal Pero bueno Tarda lo suyo Vamos a sacarlo un poco más A ver si lo capta mejor Con un poco más de iluminación En mi cara Tarda un poquito menos Si tengo mi cara Un poco más iluminada Queda un poco mejor Ahí me estoy echando un poco Para que tome Bien de frente E iluminada Ahí estamos viendo Bueno Tampoco es tan lenta Vamos a poner Tanto Mi celular Como este A ver Cuanta diferencia Ahí tenemos los dos teléfonos Vamos Bueno Ojo 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 A ver Vamos a mirar Al Note 20 Bueno Miren El Note 20 Ultra Con el A02S No tiene tanta diferencia Ojo Miren Hasta Hasta más rápido Así que Vean que no es una Tema de velocidad Capaz es el tema De iluminación de cara De como lo esté agarrando O sea Que está teniendo Una buena velocidad A veces es lo que uno es antes Otro después Depende de como uno vaya tomando Cuando Bueno Miren de cosa que Tampoco hacen la diferencia A unos segundos Vienen que a veces A tomar mejor uno Mejor el otro Bueno La verdad que No se puede quejar De el desbloqueo facial De este teléfono Y si no Bueno Ponen el patrón Desbloquean así Yo le puse Ahí se me desbloqueó Con la cara Vieron Como que yo Lo tengo acá A la altura de la cámara Y se desbloquea Vamos a poner la cara Ahí Yo le puse una L Y bueno Se desbloquea Básicamente ahí Tac Lo tengo así La altura de la cámara Y se desbloquea Así que bueno Para mi Lo que hay de reconocimiento facial Funciona bien Ahí estoy dejando la cara Y me la toma Así que Está bien Está aceptable Porque tiene hasta casi La misma velocidad Que el Note 20 Y hasta en algunos casos Un poco más rápido Pero bueno Eso depende como lo vaya tomando Así que bueno gente Espero que les haya gustado el video Nos vemos en el siguiente Adiós 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 Adiós